Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Heads of Iron 4, juegazo, jugando con el mod de la Primera Guerra Mundial con Traxium y Arce. Hola. En el capítulo anterior, en el canal de Traxium, que lo tenéis en la descripción, tendréis la entrada magnífica de Xavi Tarnus y sus pullitas al mundo, al universo en general. Un capítulo muy divertido, os recomiendo completamente pasaros por ahí, así que ya sabéis darle ahí bien. Así que nada, bueno, estábamos haciendo unos avances por aquí, por el Japón, y vemos cómo el señor Arce entró a la ciudad de Niigata y a ver cuánto aguanta ahí, porque estaba haciendo un puerto y a ver si podemos terminarlo. Termina el 2 de mayo, así que a rezar un poco. Rezar, joder, un poco, un poco, me cago una hostia si hay que rezar aquí. Un poco bastante. Todos viendo este capítulo con las manos levantadas para darle energía a hacer los demás. Sí, sí, sí. Es muy importante que tengas las manos levantadas, por favor. Levantad vuestro corazón hacia el señor. ¿Cuántos puto japonés hay aquí? Yo estoy intentando desembarcar el norte de Osaka, y bueno, bueno, a ratos. Tú sigue ahí, tú sigue ahí. Voy despistando a gente aquí. Yo tengo unas unidades ahí mandando, pero tarda un tiempo. Tú que vas a mandar. Hostia, que no tengo manpower. Acabo de ganar un punto porcentual en la batalla. Acabo de hacer reclutamiento para todos los adultos. Veinte por ciento. Shit. ¿Cuántos millones de gente tienes? Tres coma ocho. Pues ya tienes ya. Sí, sí, es que antes estaban seis casi, era como millones. Su velocidad enemiga aérea. Voy a intentar mandar mis aviones a... Por cierto, tengo aviones. Podría utilizarlos. Yo también tengo aviones y no los uso, así que no te sientas mal, ¿eh? Vale, perfecto, entonces. Es una tradición no usar los aviones. A ver, ¿para qué sirve cada uno? Porque... Ya, tú mandalos, tío, que coincidan superioridad. ¿Este cuál es, tío? Early fighter. El Joy 4 de los aviones no valen para nada. Bueno, lo reaccionan en el siguiente parche, a ver qué tal. Que para estas alturas supongo que ya habrá salido, pero... Veremos. Habrá salido, pero no habrá funcionado, seguramente. Oye, tampoco voy a criticar antes de tiempo, aunque... Vamos a tener un poquito, dice. Un poquito, un poquito. Bueno, Arce sube a su isla. No, no, yo tengo que hacer solta en el Joy 4, vamos, desde... Pues sí, desde el primer día, Arce sube a su isla. ¡Me cago en su puta madre! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, mira el Japón, mira el Japón! ¡Oh, no, no me digas eso! No, no, por favor, no. ¿Qué pasa? Por culo, que ha perdido la ciudad. ¿No? Sí. No. Aunque conservo la isla, que es donde se está haciendo el puerto. Claro que ahí está todavía. Hay que aguantar hasta el 2 de mayo, queda un día. Vamos. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Mierda! ¡Dios! Y tenemos que preparar un desembarco ahí en el Super Bestia. Eh... Mierda, 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 gorda. Ya está. No. No. No, porque han desembarcado. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Nos están tomando la isla, eh. ¿Cómo que te están tomando la isla? Me están tomando la isla. Pero no se iba a hacer el 2 de mayo. Ya es 2 de mayo. Y... Pero, eh... Cuando estás en batalla no se puede construir. Venga, toma el por culo. Ah, que mierda. Es que, tío... Eh... ¿Sabéis por qué está pasando esto? ¿Por qué? Por culpa del puto trash que ha quitado pausa y no ha podido mover una unidad. Sí, bueno. Es que hemos tenido unos problemas técnicos. Te lo digo que es por fin verídico, eh. Ya, claro. Eso es el que más. Y... Bueno, no pasa nada. Se alarga un poquito más la serie. Unos 30 capítulos más y ya está. Jodo, pues sí. Mierda, tío. Tienes que tener una isla y nosotros tenemos todo el mundo. Tío, que es que estaba a un día. A un puto día. Mierda, perdemos la isla ya. Ha sido un bonito intento. Ah, está bien. Tío. Yo voy a mandar a esta gente de vuelta y voy a intentar otro desembarco. Sí, yo te lo digo, eh. A ver, eh... Si queréis, lo suyo sería hacer una acción conjunta de los tres. Entonces, que Arce tome la islita de mierda y Traxium y yo vamos a tomar la ciudad. La putada es que ahora, en cuanto tenemos la isla, hay que esperar un mes más. Y un mes sin combates, que realmente es como si fuera tres meses. Ya, bueno. Pero... ¿Qué os parece la idea? Sí, sí, lo podemos... Lo podemos intentar, veo. Joder. A ver, es muy bestia, pero... Vale, ya veis a mí esperando por la superioridad en el mar de... A ver, yo creo que sobre todo hay que hacer desembarcos en distintos puntos. Vale, ya veis. Yo creo que es mejor hacer mayores pequeños que pocos grandes. Fuck Traxium. Te has puesto justo donde me había puesto yo. A ver... ¿Con los aviones? Sí. Pero si lo estoy reventando los suyos, tío. Ya, ya, en el mismo... Digo, en el mismo... Aeropuerto. Aeropuerto. Ya. Bueno, habrá alguno más por ahí. Espera, voy a buscar uno que sea así un poco más... Joder, es que... Ah, mira, este tiene 800, pero no sé si va a llegar. Te han rechazado el desembarco ahora, ser pareja. Sí, sí, sí. Vamos, no me lo han rechazado. Es que les he mandado de vuelta porque ahí chopa. Buah, a mí me están rechazando. Aquí también me cago en la puta. A ver, desde aquí... Convértete todas mis unidades en infantería de marina. Yo creo que para el ambiente va a ser mejor. Es que aquí no sirve esta mierda. Da igual lo que os sigo. Doce con cinco, doce con cuatro, bajando. Pues nada, voy a meter superioridad de área en Manchuria. Por hacer algo. No me jodas. Sí, hay que volver a esperar un mes hasta que tomen... Para que salga del puerto. Vale, a ver, entonces hacemos... Traxium y yo vamos a... Hasta el 1 de julio no está hecho. Un mes y medio. Vale, pues Traxium y yo vamos a Niigata entonces. Esto... Joder. ¿Cómo puede caer del 80%, tío? Es que es absurdo. A ver, primero hay que eliminar esta mierda. Vale, perfecto. Una vez eliminada, hacemos esta mierda. Perfecto. Ah, vale. Lo he hecho justo al revés. Maravilloso. Es que no le cae la organización, me cago en la puta. Joder, soy un maldito genio. A ver si me hacéis un monumento ya. ¿Eh? Nada, que soy un gilipollas. Eh, buah, esto es jodido, eh. Buah, tío, no voy a pillar la isla. Es muy jodido. Sí como mandan tropas tan rápido los cabrones, tío. Es que no te puedes imaginar lo que me había costado mantener esa isla, eh. A ver... Lo teníamos ya, me cago en la puta. Lo si hacías otra vez. Pero hay que esperar un mes y medio hasta que salga el puerto y en un mes y medio nos van a volver a echar. Bueno, pues seguimos. Eh, prepara una invasión a la isla esa. Que Traxium y yo... Vamos, yo ya la tengo la invasión para Niigata. No, si yo la isla ya la he vuelto a tomar, pero... Hay que volver a esperar un mes y medio, que esa es la puta baja. Vale. Eh, Traxium, tú ya has preparado una invasión. Ah, me han reforzado todo, me cago en la puta. ¿Has preparado una invasión para eso? ¿Para Niigata? Sí. Pero Niigata la tenemos nosotros, ¿no? No, 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 no. Es que la ha perdido este Arce. A ver, el plan es... Ah, vale, hay directo. Vale, dame un segundo que estoy bien. El plan es que tú y yo hagamos batalla en Niigata, así no atacan a la isla y pueda hacer el... El puerto. Vale, vale, vale. Buena idea, buena idea. Lo veo bien. ¿Has pensado? ¿Has pensado? De vez en cuando. Cuando quiero. Ah, es broma. Siempre pienso. No. El tema es que estaba con otra invasión. Está terminando, tengo cuatro disponibles y aquí debería sacar... Los que puedas, vamos. Yo voy a mandar... Bueno, espera, claro, es que... Joder, me han destrozado una, me cago en todo. Voy a mandar nueve. Eh... A ver... Y no para el crear convoys, tío, y aún así no me sube, eh. No me voy a... El límite de tropas. Es un déficit muy grande. Normalmente. ¿Y eso se puede ver? Ah... Eh... Sí. Pones el ratón encima del símbolo de combojes y ahí te dice... Eh... Todo lo que te falta y eso. Sí. Ahí. Vale, voy a tomar también una isla que hay ahí abajo. Vale. Bueno, estoy haciendo una invasión por ahí por abajo. A ver si eres hostia con que sea. Yo creo que la cosa va a ser esa. Hacer muchos desembarcos pequeños. Porque... Grandes. Yo creo... Yo lo veo mejor, vamos. A ver... Vale, todavía no. Bueno, pues nada. Voy a preparar unos pequeños aviones de... Para el mar. Vale. Me están atacando en Niigatra, pero de momento... Son ataques muy débiles. Me han hundido una colazón. Mierda. Fuck. Vale, creo que ese embarco al sur de Nagasaki. Vale, muy bien. A ver, tenemos su vez así que podría enviar... A los barcos miles. Vale, ataca a Nagasaki que está muy poco defendida. Igual la puedes... O... Quiere decir, Nagasaki o la isla... La ciudadista que tiene sacado bajo Rago Sino. Sí, lo que voy a intentar es distrarles un poco eso. Ah, vale, bien. Pues... Igual puede ser todo. Ah... Es que... Pasa siempre un poco lo mismo. Porque han parado de atacar, tío. Los que... ¿Qué poyes? Me están atacando ellos. Si mantienes la defensa... Ya, tío, pero es que... Me están atacando yo. O sea, no tiene sentido que de repente se han parado y hayan empezado... No sé. Bueno. De todos modos estoy desembarcando cerca. A ver si con un poco de suerte... Vale. En cuanto ganes la batalla, porque seguramente la vas a ganar, atacas a Kagoshima. Ah, vale, que estos son... Vale, perfecto. Maravilloso. ¿Qué mierda estoy produciendo yo? Mierda de la buena. Bueno. Ah... Aterracado. Estaban más delitos. Me estoy liando, mazo. Me estoy liando, mazo. A ver. Aviones. Es que, si esto fuera el Hoi 3, podríamos poner ahora mismo unos putos aviones de transporte, a que transportaran los suministros, los lanzaran en paracaídas, y nos daría exactamente igual donde desembarcar. No. Es el Hoi 4. Correcto. A ver, también en la primera guerra mundial postudo mucho que voy a ir a barcos de transporte. Pero bueno, a ver, ya me entendéis. Vale, muy bien, atacando ahí en Kagoshima. Esas dos de atrás muy bien ahí manteniéndolas, yo creo que algo se puede hacer. Venga, venga, respelí un ataque. Joder, pero eso se pone ahora... Pon un general, que no tiene general. Extract. Sí, perdón. Pon un general en Kagoshima. Sí, lo suelo, lo colo, lo colo. Vale, vale. Vale. Vamos a poner aquí trop... Bueno. Avioncito. Los scout, exactamente qué hacen los aviones scout. Los scout, no sé qué aviones. Es que no sé mirar a ver si hay aviones. Sí, pero no tiene puerto. Lo voy a construir de todos modos, pero vamos, que... Será un poco lo de simple. 80 años. Tío, ¿por qué repente cae tanto los puntos? Es que me cago en la leche, no puede ser. Tengo su primera idea de acelería y todo. El problema es que ya están metiendo muchas tropas arriba. Uff, esto va a ser complicado. Bueno. Si conseguimos que se construya lo de arriba, ¿no, tío? Sí, pero... Es jodido. Sí. Bastante. Jodido. Yo puedo enviar cuatro divisiones a atacar. Vale, pues... En una semana. Y voy mandándolas. Nos van a mandar directas. Al no va a venir. La verdad es que Japón no me lo esperaba tan jodido, ¿eh? Simplemente. Pero está siendo el dolor de huevos. O lo que está siendo el dolor de Japón. Yo sí que me lo esperaba jodido, porque es que Japón siempre toca muchísimo los huevos. Yo las dos veces que lo invadí en la serie con... Con México y con... Bueno, iba a decir con Japón, porque con Japón la invadí, lógicamente. Está en mi canal, mi precioso canal, que lo tenéis en la descripción. Pasaros inmediatamente. Pues la verdad es que fue un paseo, sinceramente. Joder. Pues... Pues que envidia. Ah, vale. Que son de... De apoyo. Vale, 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 vale. Vale, vale. Ah, pues mira. No me vendría mal. Llevarlos aquí y apoyar en... ...las islas. No, nos van... Nos han vetado aquí, eh. No me venden más aquí. Es que nos acaban. Tengo esta cosa y suministros y todo también. Y la puta es que no hay suministros. Es que no nos podemos reorganizar. Pero de todos modos eso, mantente el tiempo que puedas, porque todo el tiempo que los retrasemos... Es tiempo que le damos a la isla para... Para que todos los puertos. Sí. Voy a intentar eso sí, empezar a hacerlos con tropas de montaña. Estoy ahora haciendo luces marcos con... Con infantería marina. A ver qué tal va. Vale. 18 de julio para que esté hecho el puerto. Pues seguramente tardará más, eh. Hasta casi agosto. Y eso sí mantenemos la isla. Intentar llegar hasta una casa aquí. Ya sé que está muy lejos, pero... Estoy jugándomela. A ver si puedo. Igual puedes. Quién sabe. Cuánto tarda esto. Uff. Estaba mucho en manos, sí. Entonces, hasta quería ir a que aguantar. Pues yo metí en otro paso en la isla, si puedo. Vamos. Sí, sí, sí. Voy a hacer eso. Vamos a ver... Metiendo una, pero vamos, que va a ser insuficiente seguramente. La gaga sí que está defendida. Ahí. Qué puto dolor de cabeza, en serio te lo digo, eh. Tengo 23, tío. ¿Por qué me estás diciendo que no puedo? Es que esto sobra. 600... Vale, pues no. A ver si sirve de algo el apoyo aéreo sobre las islas. No sabe. Por probar. Vale, he perdido la isla, eh. La isla esa del sur de Japón le ha gustado. Ah, vale. Hostia, qué susto me has dado. Digo, no me jodas que has perdido la isla del norte. Eh... Bueno, esa de momento la tengo. De momento. Vale, estoy llevando cinco divisiones a... Ahí ya. Ahí ya. Bueno, ya todas. Ya estoy atacando con las cuatro. Esto lo he dicho ahora mismo, le queda un mes todavía. Joder, es que hemos pasado de un día que le quedaba, en serio. Es que un puto día, eh. Ya. Maldito seas Traction, me lo rito Traction. Sí, maldito seas Traction. Teotearemos. Por siempre. A ver si es posible. Vamos a ver. Me voy a meter aquí tropas. Con que no hay unidades asignadas a esta orden, me cago en tu. Cago en tu raza. ¿What? Vale, creo que sigue grabando. Vale. Es que he tenido un lapsus. Por cierto, se te han metido en Francia españoles, británicos y demás. Hace años que no hubiera ahí. Hostia, pues sí. Estaría bien. Estaría bien. Estaría bien. Estaría bien defenderse, sí. Estaría bien, estaría bien. Bueno, tengo por ahí divisiones en reserva. Van a hacer la mar de bien. Van a hacer la mar de bien. Son las mismas divisiones que desembarcan siempre. O sea, esto... La rutina. El día a día. El día a día. El día a día. Que no el día a día. ¡Jojón! El día a día. Vale, éste ya se retiran. ¿Pero por qué tienen tan baja organización? Ah, vale. Porque nos están petando la flota. Nos están petando en serio. Dice... Que hay sin usar 48. ¿Y por qué cojones no se convierten en... Mástil? Eh... La flota... Se supone que debería proteger, eh. O sea, tengo todo lo que tengo. Ya, ya, ya. No sé, pero es que... No sé. Me ha parecido tan raro que esté sin organización. Prácticamente. Es que la flota japonesa no es chorrada, eh. De todas formas, creo que... Uff. A tomar por culo. Me cago en todo. Es que no sé si sacar los barcos de... Al Mediterráneo. Es que tengo 58. Lo que veáis. Yo tengo por aquí 35. Voy a llevar la flota que tengo, ¿vale? Lo que sí que voy a hacer... Es poner que las flotas se despleguen ahora en el... En China. ¿Por qué no se asignan un matrimplano, hijo mío? Ay... A ver. Toda la flota que salga en Vladivostok. Puta vida. Es que como ahora tú tienes eso, pues... Vamos, ya lo has conquistado y demás, pues... Lo tienes más fácil. Pero es que yo... Todo lo que tengo es de... De esta guerra. Y el puerto más cercano lo tendrás... Bueno, no, claro. En el Mar Negro, sí. Sí. Bueno, yo voy a desplegar aquí todo lo que pueda y... Y... Lo que va a poner es otra vez el enfoque este nacional de... De producción de barcos. Pues sí. Que vendrá bien. Voy a ponerlo también, yo creo. Aunque... Tampoco veo que mezclar mucho, pero bueno. Yo a mí me sirvió, pero... En su momento. Atacan la isla. Madre mía. Ahora mismo quedarían... Va por la mitad, más o menos, la construcción. No puedo dejar de enviar... Eh... Esfuerzos, está claro. Ya. De ser un vaivén... Constante. Vale, en breves voy a hacer... Voy a ampliar el... El aeropuerto. Vale. Estoy ampliando el aeropuerto del sur de Corea para... Meter ahí... Hostia, yo... Yo acabo de mandar hacer aeropuertos en Vladivostoken. Justamente. Pues mejor. Es que estoy produciendo a saco aviones. Bien. Hay cinco, tío, que me estás comentando. Llegar seis. Hace un par de capítulos le di como... Mil aviones a... Ostromuría, ¿no? Tú... Trax tendrías que tener un montón de aviones, me parece. Sí, sí, lo estoy utilizando. Ah, vale, vale. Tendría que... Pero, ¿los está haciendo? No. Chan, 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 chan. Vale, encima de la derecha dentro pasa a Nisgata. Javier Artilleri... Ah... No. No interesa. ¿Qué día era el del puerto, Garza? Eh... No lo sé. Básicamente es hasta que... Nos dejen de atacar. Ah, vale. Pero más o menos... Casi a agosto. De que más tarde. Agosto o septiembre, sumamente. Madre mía. Eh... Que es una velocidad 3, casi. Ah, sí. Ah, sí. Ah, pues sí, acepto. Podemos hacer ataques y tal. Dios, me han hundido 22 destructores... Enfrente de Gotland. ¿Qué? El mar de Japón lo tenemos prácticamente domino, tío. Eh... Por ahí, al menos. Sí, bueno, mamá. Uf, se empieza a poner feo lo de la isla. Madre mía. El problema yo creo que es que Japón está sacando cada vez más tropas. Está reclutando cada vez más y... Es que a saber lo que tiene ahí, tío. Y va a ser muy complicado esto. Que decir, porque es que cuanto más tiempo pasa más... No hay forma de hacer embargo o algo, tío. Creo que sí que sí. Pues... Es que lo más fácil hubiera sido tomarlo al principio, ¿sabes? Claro. Pero ya al principio se empezó a encasquillar esto. Bombarderos. Eh... Me van a tomar la isla, eh. Estoy perdiendo. Los míos que todavía van a tardar bastante en llegar, eh. Para bombardear fábricas son los cepelines, ¿verdad? No tengo ni idea. Creo que sí. No me jodan. ¿Cómo? Sí. Es un terreno como estrategia, vos pego, jodo. Necesitarás... Un cojón. Sí. Necesito muchísima mierda. Bueno. ¡Hala! Me acaban de hundir tres acuadazados y cuatro portaaviones. Pero le sacan un flota, tío. Y es que acabo de perder también 30 destructores. En serio, está siendo esto ya una sangría de la hostia. Madre mía. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Llevamos 24 minutos, así que nada. El próximo en el canal de Arce. Lo tendréis en vuestras pantallas y en la descripción. Lo mismo en el canal de Traxium que... En el que podréis ver en el anterior episodio. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, como siempre, dadle like, suscribíos a los canales. Y nos vemos en el canal de Arce. Chau, chau. Chau. Chau.